Hay un cofre, a ver si salen armas o... Hago un longshot desde aquí ¡Eh! 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 ¡Esta es la fresquera! ¡Esta! Me ha matado, me ha matado Estás en empate en cabeza Me ha matado, me ha matado Por favor, que solo quiero bailar Se matan con dolor, madre mía ¡Oh! ¡Le he quitado 10! ¡Oh! ¡Ay! ¡He matado uno! ¡Rocus Bromer! ¡Oh! Ya me estoy metido en un... ¡Soy malísimo! Escucha, tengo la granada esta de nieve Sí La tengo ¡Eh! El... Fuerte portátil Sí, a mi también me ha salido ¡Oh! ¡He matado uno! No me gusta este modo, tío ¡He matado otro! Oye, ¿pero esto? No He matado tres He matado tres He matado tres Ah, no, a dos Yo no le he dejado nada Van con la skin de socorrista, tío, la gente Toma, a ver, tira uno ahí ¡Oh! Bueno, me ha quedado frío Eh, ¿hola? 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 ¿33 me han dado? Escucha, soy malísimo a este modo ¿Solo a este? Soy malísimo, eh ¡Qué robada me acaban de hacer! Escúchame, la gente se pone aquí a construir Sí, sí, me acaban de construir Sí, sí, con dos cojones ¿Qué? ¡Este modo es una mierda! ¡Este modo es una mierda, tío! Toma, ha muerto ¡Ojo, Mario! ¡Este modo es una puta, puta basura! Por favor, 30 de vida Me dan tres tiros y me matan, tío Claro, Daniel, 30 de vida Esa es, Daniel, bien Eres una bestia, eh De las matemáticas No, coño, pero que no fallan Que no fallan Coño, es que con... Con dar al lado Ya... Ya vale ¡Uy! ¡Cuántas cosas hay! ¿Eh? No hace falta que... Que te den en la cabeza No, coño, pero que es que... Yo tiro al lado y no mato Pues porque es malo Pues... dale Dale Oh, salgo en la... En la tabla de la derecha Creo Sí, mira Me pone Ex Mario Sí, sí ¡He matado a uno! ¡Pero que malo! Tío, saque ahí la de Dios montada Porque tengo ahora 900 típico de metal O sea, de metal de... ¿Cómo he matado a alguien? ¿A una altura? Sí, me acaban de dar una kill bastante falsa Bueno, me acabo de decir una doble ¡Eh! ¡Me he cargado a uno con la granada esta de... De... ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Eh! Me he cargado a un tío con la granada esta de fresquera Bueno, sí, sí He puesto... He puesto una baila, por lo menos Creo que se va a... Es que viene ¿Hola? Conmigo todos ¡Oh, qué buena! Me la ha hecho, o sea... Me ha dado las tres, eh Voy contigo, Cocos Muy bien Llevo una kill Aquí ¡Ay! ¡Es un malísimo! ¡Ojo! Que cae un drop ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ahora está, mamá! ¡Whatta! ¡Toma! ¡Me lo he cargado! ¡Que jodes! ¡Es por inútil! Oye, por favor, porque me ha parecido tan lejos de esto, tío Ah, llevo tres kills Vale, vale Vale, vale Estoy buenísimo ¡Ojo! Me cojo el drop, eh ¡Ojo! ¡Un splash! ¡Me toca! ¡Ojo! ¡Estaba una! Bueno, un toque, ¿sabes? Y son tres aquí para matar Nos hemos matado a la vez ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inútil! ¡Venga, a chupar! Pero esto es en plan ¿Puntos globales o cada uno lo suyo? Creo... creo que globales ¡Hala! Lo voy a joder un poco, toma No, no creo que Mario lleve eso Vamos No, no creo que Mario lleve eso Llevo nueve, diez Y el resto llevaremos tres cada uno, seguramente, ¿no? Llevo cuatro Yo llevo cuatro también Yo llevo once Oye, es verdad Se me ha quedado calado aquí el personaje Que... 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 Que follada me ha pegado aquí Bueno... Xmanyox lleva la mitad de las bajas del equipo Está mal ¡Oh! Me va a atacar, ¿dónde ha dado otra kill? Vamos segundos, ¿eh? Sí Ahí, ahí, seguid equipo, seguid Lola, aquí hay un forbite Yo ahora he matado a uno ¿En serio? Mario ¿Dónde? Ah, pero... Este ya lo fuimos Ah, parece el del centro de la tormenta, ¿no, Mario? Sí Llevo como veintiocho días sin jugar, entonces Ya, ya, ya Ya, ya, ya Me estoy motivando, ¿eh? Me estoy motivando, ¿eh? Estoy viendo un traqueo ya este juego Mira, toma Vale, no le va Ahí está, este, aquí, 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 aquí arriba hay gente Voy con panchecitos Los blocks Buah, robada Me la acaban de robar De una manera Vamos segundos, vamos segundos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo quiero probar el otro, el pilla, pilla Hay un Mario Vale, está a... Ojo por la espalda, va Eh, por favor, ¿por qué me hacen un bukaque entre cinco personas? ¿Por qué no? Porque es muy guapo y sexy Nooooo Sí, ya, ya, sí ¿Vais a matar a alguien? Eso no encuentra a nadie ¿No encuentra a nadie? Yo ahí voy, más o menos Yo ahora que ya seamos como a este juego, yo creo que la siguiente dominamos No, la siguiente no vamos a jugar Sí, sí que vamos a jugar No, no, está ahí Que ahora, ahora me está ajustando Joda A mí no, fíjate Porque es el... porque es el rayito Ay, ¿por qué me disparan de cinco lados diferentes? Toma, otro más, hala A comer Polla Que robada, que robada, que robada Eh, si contara los jugadores que he dejado a un golpe, llevaría más kills O sea, más... he dejado más jugadores a un golpe que kills llevo O sea, nos vamos a salir de top cuatro, eh ¿No matáis? ¿Que no matáis? Si me estoy hinchando Yo... yo ahora me he puesto a rolear un rato, eh Lo admito, ¿vale? Eh, por favor, es que... me... me quedo todo rato a uno De... de matarlo Hala, quería tirarlo desde arriba, tío ¡Toma! 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 ¡Me le encargo de la impulso! A comer poronga Inútil Qué mal ¡Ay, mira, Mario, nuestro primo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Cocos! ¿Qué cola? De atrás, de atrás, Cocos Sí, va Nada, nada, tenía otro campeando desde arriba Vale, me he cargado uno Eh, hemos adelantado, eh ¿Quién me ha matado al final, tío? Joder Jo, estábamos a 12 y ahora estamos a 11 What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Eh... Oye... Es que, tío, me dispara... Es que había dejado ese un golpe otra vez Otra vez, un golpe What the fuck? What the fuck? Si te vas con el pico, es igual que matas, ¿no? ¡Uy! He matado a la vez al tío Oye, por favor, reapareciendo en media hora Mejor, ya... Ya he seguido, que el equipo es lo mejor Oye, por favor Ahora voy a hacer una doble Ojo, estamos a 5 puntos Sí, pero está... Me voy a determinar No pasa nada Sí, hemos remontado... 6 puntos, no 7 Podemos jugar ahí a tope Ah, estamos a 6 No pasa nada, estoy presionando yo un tío Me acabo de matar a uno Y a otro Vamos, equipo Me han quitado Me acabo de cargar a otro ¿Para este? Mira, mira ¿Cómo está detrás? Buena Buena, antes ¿Vamos? Espera, antes viene aquí otro Me acabo de cargar a otro ¿Dónde? Detrás tuyo Ahí lo tengo Vale, hay 10 Joder esto Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado Vale, cuida, cuida, que viene otro No, si me ha matado a mí también Me falta uno No... No, pues no Vamos, Bullies ¿Qué? Me acaban de matar Vamos No, que te doy, animos, Bullies Vamos, equipo ¿Dónde hay gente, tío? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Aquí? 10 Lo he matado, lo he matado Te juro que no veo a nadie, tío Yo... Me voy a cerrar a uno, eh Por aquí hay gente, eh Por los alrededores Exmayox me... ...prestilla a uno, eh ¿Me cago a otro? Están a una, eh Le he hecho un splash, le he hecho un splash ¿En serio, tío? No, que se lo merece Les queda una kill Nada Nos quedan dos, a los otros ¿Eh? A los otros dos, eh Ya, ya, pero es que no veo a nadie O sea, llevo, pero es el rato sin ver a nadie Pongo un yampat ¡Aquí, aquí, aquí! Vale, he matado a uno, he matado a uno ¡Estamos a una! Queda uno ¿Qué es gente? ¡Vamos, cocos! Ven aquí ¡No! ¡Falta uno! ¡Vamos! 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 ¡Una de una! ¡Uuuh! 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 ¡Mira puntos que te dan! 2.808 puntos, eh Joder ¡Uuh! ¡Uuh!